¿Qué pasa, burro y maníacos? Soy... Y aquí estamos, una vez más, con Odalus. Vamos a ver si en el capítulo de hoy hacemos un poquito de limpia de las zonas iniciales. Ahora que tenemos el nuevo poder este de empujar bloques. Y de paso voy a comprarme también, ya que estoy un par de talismanes de esos de revivir, porque estoy un poco en la mierda. Y bueno, alguien mencionó en el capítulo anterior que hice un puzle y luego no hice el puzle. O sea, no fui por el camino que había abierto. Bueno, usted me ha llevado porque sí, porque soy tonto. Entonces voy a hacer ambas cosas. Voy a volver al sitio ese, a ver si me acuerdo dónde estaba. Todos los cofres se vuelven a abrir cuando... Toma, hostia. Cuando volvemos a la zona. Así que eso, guay. Vale, cuestan 50 los talismanes. Voy a comprarme un par. Voy a tener 4 revivires. Voy a guardar la partida. Y vamos a seguir. Creo que eso era comida, efectivamente. Y voy a echar un vistazo. Aquí tenemos el primero de estos. Y medio corazón detrás. Ni tan mal. Me imagino que el máximo de vida que tendremos serán 8 corazones. Así que... Más que nada, ¿por qué no caben más? Pero bueno, yo que sé. Igual hay corazones grandes o algo así. Por aquí todavía no podemos ir para abajo. No creo. Me he equivocado de botón. Efectivamente, esto no rompe el suelo tampoco. Y si no me equivoco... Tenemos otro bloque por aquí cerca del final. Uy. Una cosa que tiene este juego también... Es que bueno, podemos farmear. Como veis, estoy recibiendo un montón de pasta de matar enemigos mierdunos de estos de la primera pantalla. Vale, tenemos ahí la puerta. Creo que estaba a la derecha. Estaba ahora subiendo por aquí. A ver si no me equivoco. La he cagado ahí por saltar tan cerca del techo. Vale. Estaba aquí, ¿no? Efectivamente. Me voy a preocupar mucho por la vida porque... Oh, era un montón de pasta. Y otro montón de pasta. Digo que no me voy a preocupar mucho por la vida porque... Bueno, estamos a punto de acabarnos la pantalla. Y esta vez no hay voz para tocarnos las pelotas. Así que voy a tanquear de pecho, como ha sido el caso. Pasamos de este. Y el precio aquí también. Sí, 70. Vale. Vale. Guardamos la partida. Y vamos a echar un vistazo... En... Aquí. Creo que para hacer... O sea, para salir por el otro lado... Bueno, la verdad es que no sé cómo se puede salir al otro lado. O sea, estuve viendo el otro vídeo y tal. Y sí pica bien un sitio en el que parece que podemos llegar con doble salto. Pero hay una especie de plataformas que no podemos alcanzar ahora mismo. Y estoy casi seguro de que habrá doble salto. Probablemente lo saquemos de aquí o algo así. Y... Bueno, aquí es donde hice el puzzle y tal. Bueno, lo que iba a decir es que no sé si será por allí. Por donde luego de alguna forma vas a la parte de abajo. ¿O qué? Pero vamos a ir a este. A la segunda pantalla que nos hicimos. Porque... Eh... Si voy por arriba... Debería tener... Eso, el puzzle que me hice de las estatuas y tal. Que... O sea, hice la parte... No voy a decir difícil, porque difícil, difícil no era. Y luego... No hice nada con ello. O sea, se abrió un camino en el suelo y no me doy cuenta. Pero por suerte alguien se ha ido cuenta en los comentarios. Hizo... Hizo mención. Porque si fuera por mí, yo habría sido tal cual. Habría hecho... Joder, qué listo soy que... Joder, qué listo soy que me he hecho el... Ahí el puzzle. Cosas que mencionar, por cierto. Como veis, la espada tiene nivel. Y no hemos conseguido nada para mejorarla. Pero me imagino que... Conseguiremos cosas para mejorar la espada. Lo cual, pues... A mí me suena bien. A ver si nos dan una espada más larga. Que creo que todo el mundo ha querido alguna vez tener una espada más larga. No sé si me entendéis. Y aquí... Mira, esto no lo hicimos. Y tengo la sensación... De que podemos hacer algo aquí. Vamos a ver. Estoy intentando... Vale, eso es. No quiero romper... Vale, eso me sirve. Y que tenemos aquí... Un revivir. Estupendo. Creo que eso era un secret. Desde luego es bastante secret. Vale. Un pollo que no nos hacía falta. Y venimos de nuevo a esta zona. Pero ahora que lo pienso... Esto no es el sitio donde quería estar. Vale, ahí arriba todavía no podemos ir. Lo mismo. Necesitamos... Doble salto. O algo así. Bueno, eso se van. Y aquí, si no me equivoco, no había nada. Solo hay caída y muerte. Y... Hostia, ahora teníamos la zona de... Hmm. Bueno, esto ya lo hicimos, ¿no? Esto lo abrimos... Pero ahora lo abrimos... ¿Y qué pasa cuando salíamos por aquí? Vale, esto... Vale, aquí quería estar. Esto es. No quería ir por abajo. Pero el sitio que quiero ir está por abajo. O sea, por abajo de esta parte. ¿Qué vamos a ver? Vale, parece que podemos romper el fuego de estos también. ¡Ups! No nos pongamos nerviosos. No nos pongamos nerviosos. ¿Qué tenemos aquí? Bien. Tenemos ahí a full. Espero no tener que volver a hacer lo de las estatuas. Entiendo que eso ya está hecho. Y que el camino está abierto. Pero bueno, igual me equivoco hoy. Entonces, pues tendré que recortar el vídeo. Y fingir que lo sabía. Y fingir que lo sabía. Y no sabréis nunca que... Que fue un parguela. Vale. Debería estar por aquí... Por aquí cerca la entrada. No sé si era para la derecha o para la izquierda. Voy a mirar primero para la derecha. ¿Era para la izquierda? ¿No? No sé. No me tire fuego, que me quema. Vale. Hachas. Luego esto... Ah, vale. Sí, esto era. Y había abierto el camino... Era más arriba, ¿no? Ah, pero lo que había abierto era eso. Vale. Bueno, pues no perdimos nada. Entonces, lo único que hicimos... Posiblemente... Fue ahorrarnos un... Un... Bueno, esto. No sé. O sea, podríamos haber no hecho las estatuas, tal vez. No sé. Pero lo que se abría era ese camino de abajo. Así que... Nada, no. Parece que... Bueno, ahí... A ver. La cosa es como son. Tengo dos secrets de seis. De esta pantalla. Así que, obviamente... Bueno, creo que ahora tengo tres. Posiblemente lo que hayamos hecho ahí... Cuente. Esto debería sacarnos del mapa otra vez. Y no. No cuenta cómo sigue lo del talismán. Bueno. En fin. Pues nada. Voy a seguir... Hacia los acueductos. Porque... No tengo ni idea de... De qué otras cosas puedo hacer ahora mismo en... La segunda pantalla. Pero me imagino que cuando tengamos mejor equipo y demás... Pues la cosa será... Más agradable de hacerse. Scorch... Joder. Nunca sé lo que... Vamos a llamarlo plaga. Es como el mal. El lo chungo. El azote. Se ha extendido más... Más allá de lo que imaginé. Estas piezas del Odalus... Emanan... Un sentimiento... Así raruno. De fuerza. Me hace sentir incómodo el Odalus. ¿Qué puedo bajar por aquí? No sé qué tal se nos da nadar. Una lanza. ¿Qué? ¿Cómo que puedo cambiar? Ah, vale. Es un nuevo tipo de... De esto. No sé por qué me lo han dicho así. Tiene un ángulo súper raro. Pero puede ser útil. Bueno, no sé. ¿Sigo esto? ¿Qué clase de ataque es ese? Por favor. Bueno, no sé. Joder. Sí que llega lejos. Vale. Voy a subir aquí a ver qué hay. Porque tiene pinta de que hay algo. Pues ir por allí. Y allí no llego ni de Blas. Pero si tuviera doble salto... Igual de Blas sí llegaba. Vale. Aquí abajo ni idea. Pero aquí arriba... Joder. Bueno. Los enemigos empiezan a ser durillos de aguantar. Vale. Aquí primero vamos contra corriente. Y luego a favor de la corriente. No sé qué implicación... No sé qué implicaciones tiene eso. Pero estoy cobrando un montón. Eso sí lo sé. ¿Señor? Hmm. Vale. Puedo pasar por encima. Justico. Pero sí. ¿Ha merecido la pena todo este sufrimiento? Pues sí. Sí, sí que lo ha merecido. Nos cura encima. Voy a cambiar a... Voy a cambiar a... A hachas. Que es lo bueno conocido. Vale. No podemos ir por ahí. Puedo volver. Voy a mirarme el resto del mapa que... Que no he mirado porque... Seguramente... Haya cosas por abajo... Que merezcan la pena. Como este enemigo. Es una bellísima persona. Cofre. Más lanzas. Qué bien. Qué útil. Y podemos ir... Podemos ir para abajo donde hay más dolor. Y... Vale. Tenemos un temporizador... Para ahogarnos. Esto está bien. Hmm... Turbujas esas no ayudan. Dos. Uno. Vale. Volvemos aquí. La verdad es que no sé qué parte... Uy va. Pero no puedo seguir. Soy mongolo. Una supita. Bien. Ha sido... Una idea malísima venir aquí. Como muchas de mis ideas. He cobrado más de... O sea, no ha parecido la pena en absoluto. Efectivamente. A ver. Vale. Bueno. Vamos a guardar la parte... Bueno. Sí. Ahí. Si guardada está. Vale. Vamos a ver qué más tenemos. Más pinchos. Creo que... La idea no era hacerlo así. Madre mía. Bueno. Vale. Tenemos ahí más agua. Un pollo. Tres. Eso no me gusta. No me gusta. Bueno. Más bien fácil. Incluso con nuestras lanzas de... No sé qué era eso. Pero voy a tirarle lanzas también. Si no dijeras... Igual no te ahogabas. El shader es curioso. Venga, me da tiempo. Me da tiempo. Uno. Vale. Vamos para abajo. Más aire aquí. Más aire aquí. Vale. Esto no se rompe ni se cae ni nada. Y una sopita. A mí no me saques la lengua. Vale. Se mueren fácil. Pero había dos. Así que... Hacen bastante daño, por cierto. Vale. Voy a llevar los hachas. Y me pregunto si estaremos ya aquí. Vale. Vamos a guardar. Y tenemos lanzas. Estas extra. Y una sopita. Voy a tomarme una sopa. Y voy a comprarme... Unas lanzas. Por si son útiles contra... Creo que voy a comprar 10 unidades. Porque solo podemos dar 15. Gastar mucho dinero para 4. Oh. Muy castelvania esto. Quiero que me ponga... Bueno. Vale. Por supuesto. Va a seguir por ahí. Tenemos que ir... esquivando el terreno. Hostia. No habías visto la columna esta. No sé cómo no la he visto, la verdad. Hostia. Vale. Vale. Todo bien. Aquí me agacho. Ahí paso por encima. Maravilloso. Ve como el daño ahí era... Es parte. Es parte de... No. Vale. Me da tiempo. Me da tiempo. Me da tiempo. Estoy casi muerto, por cierto. Joder. Vale. Uf. Por favor. Un poco de... De piedad. Vale. Una sopita ahora estaría bien. Oh, bien. Hemos llegado al final. Y puedo guardar la partida. Perfecto. Qué bueno soy. Vale. Voy a comerme uno de estos. Seguro que además encuentro uno ahora, justo después. Y ha sido una pérdida de pasta. Traeces, sí, cabrón. Uy, me he equivocado de botón. ¿Recordáis que he dicho que he cambiado los controles para no equivocarme? Bueno, pues he mentido. He cambiado y me sigo equivocando. Parece que podemos subir aquí también. Así que voy a mirar que... A ver si hay algo ahí arriba. A ver si puedo mirar. No me tires el fuego a la cara, hijo de... Ah, eso te gusta, ¿eh? Te gusta que te apague el fuego a espadazos. Vale. ¿Qué tenemos aquí? ¿Para dónde disparas, mongolo? ¿Para dónde disparas? ¿Qué ha sido eso? Joder. Vale, veo cofre ahí. Y que... No voy a poder llegar, ¿verdad? El agua... Ah, el agua... El agua me impide saltar lo suficiente. ¿No? Sí, saltar contra corriente por lo visto es... Mala cosa. Y desde aquí no lo puedo atacar. ¿Y esto es otra trampa mortal? No, casi. ¿Casi? Vale, vienen dando saltitos. Sí, pues hay un montón de pantalla por aquí y puedo seguir, ¿vale? La cosa es... ¿Me dará tiempo a llegar al aire? Sí. Bueno. No sé, no tengo ni idea de lo que estamos haciendo. Estoy seguro de que... Bueno, no sé si esto cuenta como secret. Desde luego no parece ser la forma normal de continuar la pantalla. Estaba mirándose bien algo por ahí, por la derecha. Vas a caer justo por... Donde habrá caído el bloque. ¿Habéis visto todo lo que hemos bajado? La madre que me parió. Vale, ¿qué es eso? Hostia. Ah, hemos roto el suelo. Vale, vale, vale. ¿No? Seguro que no es un jefe. Seguro que es un amigo. Sí, cosas que mencionar, por cierto. Los jefes... Su cuerpo como que hace mucho daño. Ah, y nos apagan el agua. Vale, no sirve de usar eso. Hostia. Pero bueno, si el bicho este solo viene así, nos parece muy complicado. Al menos por ahora. Vamos a ver. Es decir, podemos simplemente esquivarlo. Vale, y se lo podemos darle en la cabeza, parece. ¿Qué hace? Vale, a veces puedo hacer cosas ahí. Vale, vale. Vale, vale, le he pillado un poco. No, acá es eso. Me voy a morir. No, 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 no. Madre mía, me queda medio corazón. Me voy a morir, me voy a morir. Vale, 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 vale. Pero tenemos el camino roto, tenemos el camino roto. Así que puedo ir directamente. Vale. Bueno, si no cobro tontamente, debería... debería poder hacerlo. Vamos a ver. Vale, me bajo. Y ahora mismo va así, de... derecho. Me parece que los hachas aquí, de todas formas, van a ser un poco más útiles que... que las lanzas. Porque puedo tirarle desde mucho antes. Por ejemplo. Ahí. La verdad es que he pedido un momento ahí al final en el que ya parecía que sí me iba siguiendo. Entonces no sé muy bien qué es lo que... supone que debería hacer en ese caso. Me pregunto si puedo tirarle desde detrás, pero me imagino que dará en el cuerpo y ya está. Vale, cuando hace eso, espero, porque tira para adelante. Bueno, ahí le he podido dar. Nos quedan nueve. Bien, bueno. Eso es justo lo que no quería que pasara y efectivamente damos en el cuerpo. Y que no le vamos a gastar las hachas. Vale, le he pegado ahí un poco bien. Lo demás es que sin las hachas ahora mismo empieza a ir muy rápido el cabrón y aquí lo mismo se gira para atrás, eso es. Y me lo como otra vez. Así que, mal. Vale, va a girarse para atrás. Efectivamente, joder. Tengo que... Es que si no saco el salto, pero es que es un poco complicado por el agua, ¿vale? Me hace una chorrada. Pero el agua hace que una vez caes te mueves un poco y te... Bueno. Es difícil de explicar. Tiene un poco de... Se te resiste. Eso es lo que tengo que hacer. Me he quedado sin hachas. Así que vamos a probar con lanzas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Maravilloso. Esto es justo lo que no tenía que pasar. Realmente no puedo tirar lanzas desde aquí de una forma en la que le meta. Así que no sé. Básicamente estamos sin subar más. Pero bueno, lo hemos matado. Porque somos buenísimos. Y por supuesto, no le quedaban nada. Así que nada. Conseguimos ahí otro Dalus. Y ya está. Y nos corta aquí todo el rollo. Y podemos seguir al siguiente sitio. Pero tengo la sensación de que nos hemos dejado cosas sin hacer aquí. O sea, podría haberse ido para la derecha, ¿no? O solo se me ocurre a mí. También uno de cinco secrets. Y no hemos sacado realmente nada de aquí. Problema es que no podemos entrar desde la derecha o algo así. Porque me habría gustado ir directamente al final. Pero bueno, vamos a seguir por ahora. Vamos a seguir por ahora. Vale. A ver qué tenemos aquí. Voy a tener que comprar. Oh. 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 Podemos mejorar cosas. ¿Qué? Vale. Esta espada... No está hablando. Dice... De que nuestra espada ha visto días mejores. Y que hay una espada de plata en algún sitio por aquí. Ahí va. Si lo podemos abrir con el start. Lo sabía. Pero bueno. No sé si no lo sabía. Lo hice en el primer episodio y lo olvidé completamente. ¡Hostia! ¡Ah! ¿Qué es? Es zona de nieve. Una maravillosa zona de nieve. En la que caen pedruscos. Seguramente hagan un daño a la hostia. Bueno. No caen pedruscos. Por suerte nos tira este señor. Al que podemos ver y matar. Y todos dejan de caer los pedruscos. Me parece que hay sitios en los que estamos seguros. Así que no. No me parece mal. No me parece mal. Es cuestión de timing solo. Puta inercia de estos juegos. ¡Qué asco! Zonas de nieve. No sé por qué las zonas de nieve siempre funcionan como si fueran zonas de hielo. En la vida real, la nieve... No te resbalas así. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vale. Joder, me ha dado. Me he agachado porque creía que no me daba. Quiero que se aleje un poco más. Vale. Este es un mago de frío y parece que no puedo cortarle el rollo. Como a los de fuego. Vale. Eso entiendo que es para subir al piso de arriba otra vez. Podemos guardar la partida y podemos comprar cositas. Está subido de precio. Tengo cuatro. Ahora mismo así que no voy a pillar nada. Podemos salir por ahí. Por la izquierda. Recordémoslo. Y me imagino que lo que no puedo hacer... Ah, puedo salir también por aquí. Entonces esto... No lo puedo usar. Y dice que hay runas extrañas en esta puerta. Quizás la puedo abrir en otro sitio. Esto parecía algún tipo de teleport. Bueno, pues vamos a ir para la izquierda primero. Y luego miramos lo que hay por la derecha. Bueno, esto me lo creo más. Parece hielo. Los bloques... No los podemos romper tampoco. Pero los podemos quemar. ¡Ja, ja! Muérase. Vale. Toma hostia. Y he visto que hay ahí cositas. Dolor. Había dolor. Ah, podemos romper esos también. Joder, hachas. Que no me da. Ese sí me da. Y no hacía falta. Tiene que haberme pillado. Es que solo tenía una pata el tío. Un... Comida en la cara esa. Vale. Es que... Uno suele usar los hachas. Podemos guardar la partida aquí. Interesante. Habría preferido ahí comida antes que... Que oro. Por una vez. Pero bueno. Vale. Pues vamos a ver qué tenemos por aquí por la derecha. Los he visto. Los he visto. Vale. Puedo cruzar. Apuradillo. Y murciélagos. Maravilloso. Cómo moran los murciélagos en estos juegos, eh. No, broma. No moran nada. Vale. Por ahí volvemos. Aquí hemos dado una vuelta entera. Vamos a ver. Y me respawnean. Los muy cabrones. Pero solo ellos. Específicamente. No quería que pasara eso. Pero bueno. Ha pasado. Quiero volver ahí arriba. Quiero ver qué cosas hay. Que me he dejado. Vale. Voy a hacer ese salto. Quiero una espada de plata. Quiere pinta de... Vale. Una sopita. Viene bien. Y guarda la partida. También viene bien. Y caigo justo sobre las púas. De modo que... Esa sopa no nos ha servido de nada. Y esto. Cuidado al saltar. Joder. Es que... Me cago en la leche. O sea... Tienes que saltar por ahí. Y caes. Y te resbalas de cabeza al... Al cabrón ese de ahí abajo. Vale. El tío se está señalando por abajo. Así que... Vamos a ir primero por arriba. Esto creo que no me pilla. Efectivamente. Vale. Eso... Eso me gusta. Ah, que me he quedado sin. Otra vez. Joder. Pegado en él. No. Estaba casi seguro de que iba a ser comida. Toma ahí. Cómo petardea el juego. Este juego pide mucho. Aquí donde lo veis. Es broma. No pide mucho. No sé qué ha pasado ahí, pero... Ha sido curioso. Vale. Ah, vale. Esto va a ser... No quiero salir porque se van a reiniciar los enemigos. Pero creo que es lo que habríamos hecho... Si hubiésemos salido por la derecha en lugar de por la izquierda donde estaba el comerciante. Habríamos salido aquí seguramente. ¿Qué me ocurre? Pero ya no llego. Pues sí, parece que es en serio. No. He llegado. Ja, ja, ja. Ja, ja. Vale. Y ahí hay algo. ¿Qué es? Es oro. Bueno, oro o... Lo que sean. Cabezas. Mira que me podría haber matado ahí. En la vida real... Estoy seguro que al menos me habría... Me habría hecho un esguince, vamos a decir. No. Vale, voy a querer subir, ¿verdad? Este salto parece... Vale. No parece nada. Uh. Uh. Tenemos que venir por ahí arriba para poder empujar esto. Interesante. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo puedo venir por ahí arriba? De aquí, ¿no? Joder. La que te parió. Vale, entonces empujamos esto. Y ahora lo llevamos para allá. Solo tengo un corazón, no me había dado cuenta. Estoy muertísimo. No me jodas. No me jodas. Bueno, llegamos igual, ¿no? Sí. ¿Y por qué podemos guardar aquí? ¿Qué? 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 ¿Qué cosa más rara? Bueno. Realmente, si nos matamos, pues volveremos con toda la vida. Así que... No es lo peor. Me pregunto si aquí habrá... Comidica. No es mucha. Nos siguen señalando el camino. Esta vez nos señalan para la izquierda. Que bueno soy. Calculado. Perfectamente. Y aquí, ¿qué? Señor, ¿cómo sigo? ¡Ah! ¡Ah! Ya lo veo. Hostia, pero esto es mentira. Vale. O sea, ahora explico lo que estoy viendo. Esto, el bloque, lo podemos empujar por aquí, para la izquierda. Esta piedra está para que no lo empujemos para la derecha. Y lo bloqueemos. Y no podamos seguir empujándolo. Entonces ahora, podemos hacer esto. Pero ahí había como una plataforma justo debajo que parece que se va a romper cuando lo tire. Efectivamente. Pero no podemos bajarlo para allá. Ya ha desaparecido. De hecho, está roto ahí. Pero me imagino que daremos como vuelta o algo. Estoy bajando. Bien. Y me devuelve aquí. No en el sitio donde había guardado la partida. Interesante, interesante. Vamos a comprar otro de estos. Otro par, de hecho. Tenemos un montón de pasta. Y voy a comprar unos hachas. Y vamos a volver para allá. Vale. Efectivamente era lo que me imaginaba. Pero que seamos aquí en lugar de al otro lado. Tenemos una danza extra. Vamos a ver. Vale. Ahí había sopa. No vamos a pillarla por ahora. No me jodas. Vale. Esto ya lo habíamos pillado. Cuidado con la cabeza esta. Vamos a volver a hacer esto. Pero vamos a ver. O sea, yo lo que quiero saber es por qué. Cuando he venido aquí. Ah, esto. Vale. No es de guardar. Es... No sé. Debe ser para un putre o algo. Entonces no me sirve ahora de nada empujar esto en esta dirección. Está bien eso. Pero bueno, lo voy a hacer igual. Y ahora que tenemos toda la vida. A ver si soy capaz de llegar al sitio. Sitio que sea. Porque... A ver. Pisa eso. Estoy muy... Joder. Y ahí están las botas de doble salto. Pues... Pues no sé, Tete. Pero bueno, la otra... Lo que sea que había allí lo hemos pulsado ya. Hostia. Espérate. Vale. Tenemos... Hemos encendido tres. Tres de las runas. Nos queda una. Ahora todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Vale. Pues vamos a volver entonces. Y voy a ver si hay algo más que pueda... Hombre. Había más cosas que no he mirado aquí. Me voy a llevarme una lanza. Cinco lanzas, de hecho. Ya. Sí. ¿Habéis visto que había un cofre ahí? Este cofre no lo he pillado. Caigo aquí. Este es. No sé qué he pillado. Pero... Me agrada haberlo pillado. Vale. Esto está roto. Pero por aquí... Esto no había bajado, que yo sepa, ¿no? Se había empezado... Ah, sí. Se había bajado y no podía seguir. Eso era lo que pasaba. O al menos eso. Es que esa sensación me había dado, pero... Obviamente podemos insistir. Joder, es que está ahí. Pero... A ver, obviamente esto no está bien. No es así como hay que hacer las cosas. Y ahí tenemos al tío que nos dice que sigamos por ahí. Y tenemos un montón de púas. Maravilloso. Bueno, nos curamos enteros, al menos. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Qué suerte. Ah, pues sí. Les podemos cortar el rollo. Marciélago. Ahí. ¿En serio? Vale. Un momento. ¿Puedo subir ahí arriba? ¿O no puedo subir? ¿O no puedo subir ahí arriba? ¿Puedo subir, no? Sí. Por aquí es por donde he venido al principio, ¿verdad? Sí, estaba señalando ese tío. Vamos a ver qué tenemos por este pasillo de aquí. Murciélagos, por supuesto. La muerte, justo encima. Me lo he colocado un poco, cabrón. Vale, vamos a pasar de ese. A ver si no, no. Pincha. Tenía... Con torchas, parece. Y aquí tenemos el salto. Está horrible. Pero está de nuevo a pillar. Está de nuevo a pillar. ¿Dónde está? No hay enemigo. Lo había matado ya. Pues no tengo nada claro. ¿Qué supone que tengo que hacer aquí? O sea, obviamente... Vamos a ver. Hemos visto dónde estaba... Dónde estaba la... La stack que tenemos que pillar. Igual tengo que dejarme caer desde aquí al piso de abajo. De alguna manera. La pregunta es... ¿Cómo? ¿Y dónde? Hmm. Hay púas. Hmm. Se lo hemos dejado vivo. Que vamos a arreglar eso. Vale. Podemos matarlos en el aire. Es buena cosa. Vale. Vamos a ver. ¿Algo? No me jodas. Voy a tener que hacer esto del tirón. Y al final me quedo aquí en la mierda. Vale. Y la cosa es... Y así a ese lo mato. ¿Y aquí qué? ¿Qué hago? Desde aquí no puedo... No sé. Para empezar... Para hacer eso necesito doble salto. Para ir por el otro lado necesito poner bloques. Obviamente algo nos estamos dejando. Así que voy a ver si no me mato. Y así no tengo que comprarme otro de esos. Y... Bueno, pues lamentablemente... Hasta que... No sé. No sé. Probablemente tenga que volver. Algo hay que... Aquí es donde entra la parte más... Metroidvania del juego, imagino. Uy. Me queda un cuadrado de vida. Un cuadrado. Corazón. Corazón es un cuadrado, ¿no? Vale. Quería estar cerca de la entrada. Aquí a la derecha. Al menos donde está el señor este. Bueno, sí. La verdad es que no sé por qué digo la entrada. Si estás... No sé a saber dónde. Bueno, pues... Vamos a dejarlo por aquí porque no puedo seguir por ahí. Y... No sé. O sea... Obviamente tendré que tomar algún otro camino. Joder. En algún mapa. De hecho voy a salir del mapa este. A ver si puedo. Voy a seguir un poco el vídeo. A ver si llegamos a algún sitio. Vale. Aquí están los gigantes esos. Ahí arriba no podemos seguir. Mmm. Pues nada. No podemos seguir por la izquierda. No podemos seguir por la derecha. Mmm. No salen los gigantes en esta dirección. Curiosamente. Imagino que... Para ahorrarse el tirar las piedras en un sitio en el que no están como colocados. Bueno, pues... Aquí estamos. Mmm. Y ni un solo secret. Hemos sacado de más. Bueno, pues estos son los sitios a los que podemos volver. Aquí volveremos cuando tenga el doble salto. Ya hemos visto dónde está. Esas botas son el doble salto segurísimo. En los acueductos quizás nos quede algo. Justo al final de esto había algo que podíamos hacer. Y no tenemos ni una sola mejora sacada de esta zona. Así que no me extrañaría que hubiera algo. Y de aquí pues tampoco sé exactamente cómo progresar hacia abajo. Así que... Bueno, no sé. A ver si para el siguiente vídeo se me ha ocurrido algo. Y si tenéis vosotros alguna idea. Pues no dejéis de ponerme en los comentarios. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. De todas formas. Y espero que os lo hayáis pasado bien. Y como siempre... Hasta el siguiente... No sé hablar ya. Espero veros una vez más. En el siguiente episodio. Y os da luz. Y hasta entonces. Como siempre. Adiós. Adiós.